Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en esta escuela de pensiones del día 24 de febrero, última clase de este segundo mes del año, pero no por ello, con menos ganas o con menos información relevante que ustedes es importante que conozcan y que también vayamos comentando en este programa. Pero como siempre me acompaña mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Hola Yasmina, muy bien, súper bien acá terminando ya febrero, el verano, como que se nos va con un poquito de ahí de nostalgia, pero yo creo que igual con las pilas bien puestas siempre es grato poder contactarse con la comunidad, ¿cierto? Por esta interacción que siempre se ha dado con la comunidad, que yo digo siempre es como el motor de nuestro programa, la gente, las preguntas, todo lo que se genera, esta energía que va y viene entre nosotros y la comunidad, así que me parece excelente. Bueno, siempre hay que ponerle ganas, así que aquí estamos. Perfecto, profe, entonces vamos a comenzar con este programa que como siempre les comento y les vuelvo a recordar, es el último además programa que, no último programa para siempre, sino el último programa que tenemos que en este modo vacaciones, modo verano, en el que dedicamos a contestar las preguntas que nos han llegado a través de nuestras diferentes redes sociales o a través del mail que también les dejo además a su disposición que es producción arroba fflay.cl Como digo, este es el cuarto programa de este mes de febrero que hemos dedicado una modalidad por así especial para un poco recordar y rememorar también todas las cosas que hemos estado viendo durante las clases de esta segunda temporada. Profe, vamos a comenzar con las preguntas que nos han llegado y la primera está por aquí, dice Jasna Rojas. Si es primera vez que cotizo, ¿dónde y cómo debo hacerlo? Bueno, si es primera vez que cotiza, claramente está relacionado su cotización con la FP que tiene ganada la licitación, que hoy día, recordemos, es FP modelo. Todas las personas que inician labores por primera vez, cotizan por primera vez, deben incorporarse a la FP que se ganó la licitación de los nuevos afiliados. Y esa FP hoy día es FP modelo. ¿Hay alguna forma para llevarlo a cabo, algo especial que haya que conocer o el trámite es sencillo, es rápido, como cualquier cambio de FP o cualquier afiliación? ¿Por ser la primera a lo mejor? Sí, por ser la primera, bueno, hay que ver en qué condiciones cotiza, si cotiza como independiente, voluntaria o como una persona dependiente con un contrato de trabajo. Si es con un contrato de trabajo, simplemente, cierto, se debe incorporar con su contrato de trabajo, incorporar a la FP, lo puede hacer el INE, hoy día la FP modelo tiene el servicio como para poder hacerlo, o de manera presencial en las oficinas, cierto, de la misma manera, si es voluntaria, ya se debe registrar la cotización. Yo, la verdad que recomiendo ahí usar los medios tecnológicos que hoy día son amigables para poder hacer este tipo de trámite por la página de la FP. Ya, perfecto. Siguiente pregunta, Rafael Brown, dice, hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años que no se han pensionado, ¿deben cotizar en AFP? No están obligados, recordemos ahí que existe la posibilidad de que de manera voluntaria las personas sigan cotizando o dejen de cotizar. A partir de la edad cumplida, legal, como menciona aquí Rafael, pueden las personas dejar de cotizar y hacer esta solicitud a través de su AFP, hacer la solicitud de exención de cotización obligatoria y presentarla a su empleador. Ya, por lo tanto, tienen esa posibilidad una vez cumplida su edad legal, tanto hombres como mujeres. Ya, perfecto. Profe, Omar Rodríguez dice, ¿puedo pagar cotizaciones atrasadas como independiente? El independiente, para que sepa Omar y todas las personas que son cotizantes independientes, entonces tiene, el sistema le da la posibilidad de poder cotizar 30 hasta el día 30 del mes siguiente del mes que quiere cotizar. Es decir, por ejemplo, ahora estamos en febrero, 24, este mes trae, a ver si tú me ayudas, trae, no recuerdo, 28 días. No, este año no es bisiesto, es de 28, si termina el lunes, termina el mes. Sí, ya. Por lo tanto, ese es el último día en el cual las personas pueden cotizar, los independientes pueden cotizar el mes anterior, ya, es decir, pueden cotizar, les da el sistema todo el mes para cotizar el mes anterior, ya. Pero, lamentablemente, si se pasan para el mes siguiente, no hay forma de poder pagar ese mes que acaban de pasar en el cual se quería cancelar. Por ejemplo, si se quiere cancelar enero, ¿cierto? Ahora hay opción hasta este último día del mes para poder pagar enero. Pero si ya pasamos a un día de marzo, lamentablemente, no podemos volver a pagar ahí el mes de enero. Lamentablemente, quedaría ese mes sin pago. Es el único plazo que da el sistema para poder pagarlo. Por lo tanto, la pregunta que a lo mejor se refiere a Omar es si se puede pagar atrasado. Lamentablemente, el cotizante independiente no puede pagar sus cotizaciones atrasadas. Ya, perfecto. Ya, profe. Siguiente pregunta de Waldo Rojas. ¿Cómo se determina el monto a cotizar de los trabajadores independientes? En el caso de los trabajadores independientes, el mínimo que se debe cotizar es la renta mínima vigente, el sueldo mínimo vigente, y es lo mínimo que pueden cotizar los trabajadores independientes. Ya, a ver, y lo otro que si se hace, obviamente, a través del sistema de la declaración de impuesto a la renta, todos los años el sistema no está calculando el porcentaje de esa cotización que va a ir para nuestra cotización como independientes. Ahora, si la pregunta va por el hecho de saber si él lo hace de manera directa, el mínimo que se debe hacer para un trabajador independiente para cotizar es el sueldo mínimo vigente en el momento en que se cotiza. Obviamente tiene el tope también y tiene el tope de las 60 UF como máximo, ¿cierto? Perdón, las UFs en relación a la cotización máxima son 72 aproximadamente hoy día, ¿cierto? Y ese es el monto máximo de cotización. Ya, perfecto. También hay para aclarar. Siguiente pregunta, de Yuvixa Peralta, dice, si soy extranjero, ¿qué ocurre si no tengo cédula nacional de identidad? Es decir, el RUT, ¿puedo estar afiliado a una AFP? Buena pregunta de ella, sobre todo para aquellos extranjeros que hoy día están llegando a nuestro país y hoy ya están, ¿cierto? Y están tratando de gestionar esto. Cuando todavía no tienen su cédula definitiva y ya por tramitaciones que ellos realizan para poder generar esta posibilidad de poder trabajar en Chile, con este permiso de poder efectivamente trabajar, ¿cierto? Y esto se hace a través de extranjería. Las personas pueden ir con este documento, con esta apertura, más su contrato de trabajo y pueden ir a la AFP, en este caso la AFP donde está ganada obviamente la licitación, que en este caso es AFP modelo. Y la AFP le genera un RUT momentáneo, ¿ya? Un RUT para que ellos gestionen su afiliación, ¿cierto? Y puedan su empleador cotizarle y pagarle sus cotizaciones como corresponde. Posteriormente, cuando ellos ya gestionan su permanencia definitiva, ¿cierto? El sistema les va a otorgar la posibilidad de generar su RUT definitivo. Y es ahí donde se hace un cambio y esta información la hay que entregarle al AFP para que se genere esa modificación del número del RUT. Pero momentáneamente, cuando se inicia el trámite por primera vez, la AFP está en condiciones de generarle un RUT momentáneo, distinto, ¿cierto? Para que ellos puedan iniciar todo su proceso de incorporación al AFP. Mire, profe, qué interesante el dato, no tenía ni idea. Por aquí dice Patricia Pedrero, tengo 52 años y no me permite mi AFP estar en el fondo A. ¿Eso es legal? Sí, lamentablemente es legal porque de acuerdo a nuestra normativa tenemos la restricción, ¿cierto? Por edad, el cambio etario que se llama para poder acceder a los fondos de mayor riesgo. Y el fondo de mayor riesgo que tenemos, ¿cierto? En el caso de las mujeres será restringida a partir de los 50 años. Y en el caso de los hombres, a partir de los 55 años. Profe, ahí le están llamando, como siempre, un hombre muy solicitado a usted. Sí, efectivamente. Bueno, ahí alcanzamos a cortar. No pasa nada, profe. Se lo perdonamos. La comunidad que nos está viendo también se lo perdona. Por aquí, otra pregunta. Dice Claudio Loiza, ¿cuáles son los requisitos para acceder a los excedentes de libre disposición? Bueno, los excedentes de libre disposición siempre están dados en relación también a esa característica que tiene, por ejemplo, la pensión anticipada. Siempre van en relación a este promedio de renta que debemos calcular de acuerdo a los últimos 10 años de ingresos y de cotizaciones registradas en el sistema. Por lo tanto, se debe calcular y se debe medir y saber cuánto es lo que logramos financiar con nuestro monto de pensión. Si logramos financiar más del 70% del promedio de renta de los 10 últimos años, tenemos un margen, ese más, ese monto mayor del 70% que podría ser utilizado, ¿cierto? Para poder ser retirado como excedente de libre disposición. Ya recordemos ahí que igual hay que cumplir ciertos parámetros de cálculo, sobre todo cuando se está accediendo de manera inmediata a esta posibilidad cuando iniciamos el trámite de pensión, ¿cierto? Por primera vez y a la vez estamos solicitando los excedentes deben cumplirse ahí algunos parámetros de cálculo con respecto a lo que se le ofrece a través del retiro programado y lo que se ofrece a través de la renta vitalicia que debe estar bajo esas dos condiciones de oferta para el afiliado, ¿cierto? De la misma manera y ahí se elige o se elige la menor oferta de posibilidad de retiro excedente y el afiliado podría retirar ahí excedente. Pero principalmente hay que ver si él logra financiar un monto de pensión por sobre el 70% para que ese 70, ese monto que esté por sobre ese 70% él pueda poder acceder a retirarlo como excedente. Genial, Jorge. Siguiente pregunta de Carlos Gutiérrez. Para la jubilación anticipada o para el retiro de excedentes de libre disposición, es de lo que estábamos hablando ahora, en el requisito que dice relación con el promedio de las rentas de los últimos 10 años, ¿este promedio es por los últimos 10 años corridos desde el día presente hacia atrás o es 10 años cotizados hacia atrás? Bien, buena pregunta en el sentido en que hace ahí la salvedad, Carlos, con respecto probablemente a periodos sin cotizar. ¿Ya? Porque una cosa es del momento en que se hacen los solicitos 10 años hacia atrás, posiblemente considerando ahí periodos sin cotizar, o 10 años hacia atrás de los realmente cotizados. La verdad que el sistema mide ahí para todos los efectos los 10 últimos años de hacia atrás, independientemente si estén cotizados o no, porque en estos 10 años hacia atrás él pudo haber tenido periodos de cotizaciones en cero, es decir, no haber cotizado. Y eso también entra a jugar mucho en el cálculo final del promedio de renta, es decir, que este sistema, por ejemplo, cuando nos hace este cálculo, nos favorece cuando tenemos, nos favorece entre comillas en el sentido en que nos puede favorecer bajar el promedio de renta, y si tenemos meses en cero, claramente nos sirven para bajar el promedio de renta para poder acceder al retiro de excedente, por ejemplo. ¿Ya? Porque nos da más margen de poder efectivamente retirar excedente. Pero eso se cumple solamente, o ese requisito, solamente para 16 meses en cero. Todas aquellas personas que tengan como máximo 16 meses en cero, el sistema le va a considerar esos 16 meses en cero para ayudarlo a bajar el promedio. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la pregunta que nos hace Carlos, la medición es del momento en que se hace, la solicitud del requisito o del cálculo de ahí hacia atrás. Para las personas, para las personas que ya hicieron su trámite de pensión y están solicitando posteriormente el cálculo de excedente, ¿cierto? El sistema ya tiene calculado en el momento que la persona se pensionó su requisito. Por lo tanto, eso es lo que manda. ¿Ya? Es decir que, independientemente que haga la solicitud un año después, dos años después, el requisito de retiro de excedente está determinado en el momento en que la persona hace su trámite de pensión. Por lo tanto, de ahí hacia atrás es la medición que se va a tomar para poder determinar sus ingresos, sus rentas, para poder calcular este promedio de renta. Ya, perfecto. Profe, siguiente pregunta de José Reinaldo González. Si a un trabajador nunca le han descontado cesantía, ¿qué sucede? Bueno, si a esta persona nunca le han descontado para la cesantía es porque probablemente esta persona está con un contrato muy antiguo, ¿ya? En el cual no era obligación por parte del empleador generar este descuento de cesantía, ¿ya? Recordemos que para estas personas que llevan muchos años con su empleador, para ellos es voluntario poder incorporarse a la cesantía como afiliados, ¿ya? Y una vez que generan ellos esta cotización voluntaria, pueden efectivamente ahí ser parte del sistema, el empleador descontarles, ellos también aportar la parte que a ellos les corresponde, y tener posteriormente, obviamente, derechos al beneficio si es que llegasen a necesitarlo. Ya, perfecto. Profe, vamos a hacer un pequeño paréntesis, unos segundos nada más, para que vea a la comunidad ese spot de FFLive. Así que, señora directora, por favor, dele al premio. FFLive, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FFLive. Ahí quedó, querida comunidad, el spot de FFLive, donde les contamos un poco qué es este canal digital abierto a todos los libres pensadores también que les comentábamos allí. Y como siempre, también invitarles a que si quieren a lo mejor ayudarnos a seguir generando contenido, a que sigamos estando aquí, también nos pueden ayudar si están en Facebook ahí con unas estrellitas, también les invitamos a que lo hagan. Profe, seguimos con las preguntas que tenemos bastantes todavía por delante que llegaron. Y la siguiente es de Gina Mengual. Dice lo siguiente. ¿Puedo volver al sistema antiguo si me cambié a una FP? Bueno, responde la Gina que sí, efectivamente, pudiese volver ella al sistema antiguo o cualquier afiliado que cumpla el requisito para volver. Uno de los requisitos principales para volverse al sistema antiguo, aquellas personas que cotizaron en el sistema antiguo, se incorporaron a una FP, es que no tengan derecho al bono de reconocimiento. Ya todas aquellas personas que no tienen derecho al bono de reconocimiento y tuvieron cotizaciones entre el año 75 y antes de incorporarse al FP, todas aquellas personas que tuvieron menos de 12 cotizaciones y no tuvieron derecho al bono de reconocimiento, pueden desafiliarse al sistema y volver al antiguo sistema. Ah, mire, qué curioso. Yo la verdad es que no tenía ni idea. Yo creía que era una decisión irrevocable, que no había forma de volver atrás. No, no, está este resquicio que ha hecho que mucha gente se vuelva a Yasmina. Es decir que si uno compara y hace la similitud versus estas personas y es el ejercicio que uno debe hacer realmente cuando asesora a estas personas. Si conviene quedarse pensionado en este sistema o conviene pensionarse por el antiguo sistema a la gran mayoría, a la gran mayoría, no digo a todos porque no a todos les conviene, ojo ahí para quienes estén en ese proceso, pero a la gran mayoría sí efectivamente le conviene hacer el cambio al antiguo sistema porque el monto de la mención que van a percibir es considerablemente mayor. Pero repito, no a todos les conviene porque depende mucho ahí, obviamente, de la condición particular de cada uno, de los ingresos que tengan, del saldo acumulado, una serie de cosas que hay que analizar antes de hacer este posible cambio de esa afiliación del sistema. Ya, perfecto. Siguiente pregunta, Pamela Ávila. ¿Existe un monto mínimo acumulado exigido para poder jubilar? Bueno, no es que exista un monto mínimo exigido para poder pensionarse porque en la práctica cualquier monto que la persona logre ahorrar siempre se le va a calcular una pensión. ¿Ya? Por más mínima que sea esa pensión, siempre el sistema le va a calcular un monto de pensión. Lo que en esas posibilidades, cuando existe un monto muy pequeño, los cálculos de pensión son muy, muy bajos. Las opciones de las personas es que esa pensión se ajuste a la pensión mínima, hoy día a la básica solidaria, ¿cierto? Y una vez terminando los fondos acumulados, porque se juntó muy poco dinero, las personas, bueno, tendrán la posibilidad de poder acceder al pilar solidario. ¿Ya? Esas son las alternativas. Pero hoy día no existe un monto mínimo como una cifra, ¿cierto?, ya determinada para poder uno exigir o cumplir ese requisito mínimo para poder acceder. No existe eso. Porque igual recordemos ahí que cada persona es un ente en particular porque el requisito de pensión de una persona es muy distinto al que pudiese tener otra persona porque el componente del grupo familiar es distinto, los ingresos fueron distintos, la FP donde estuvo fue distinta por la misma rentabilidad, los fondos donde estuvieron fueron distintos, por lo tanto, la tasa de mortalidad de esa persona, dependiendo si es hombre o mujer, también es distinta. Por lo tanto, hay variables que claramente apuntan a que existe una diferenciación en cada una de las personas de acuerdo a sus requisitos y las características particulares de ello. Por lo tanto, nos van a arrojar siempre montos de pensiones distintas a la hora de pensionarse. Pero en términos estrictos, para la pregunta que nos hace Pamela, no existe un monto mínimo de ahorro que el sistema nos exija para poder determinar un monto de pensión. Si lamentablemente logró juntar un poco o juntó a esta persona poco dinero, el sistema le va a calcular en base a lo que ella logró juntar y su condición particular de afiliada. Y le va a dar ahí las opciones de poder acceder a la mención mínima, si está por debajo de la mínima y finalmente si se le acaban los fondos porque juntó muy poco dinero, bueno, va a poder acceder al Pilar Solidario. Ya, perfecto. Profe, siguiente pregunta de Yolanda Vega. Este año cumplo 66 años y quiero jubilar. Soy casada, mi marido tiene 63. ¿Esto me perjudica al calcular el monto de mi pensión? Bueno, la verdad que, a ver, vamos a tratar de un poco generalizar la pregunta de Yolanda porque no está claro cuál es la característica que ella quiere destacar como si la perjudica o no. No sé si es el hecho de que ella tenga 66 años o si su marido tiene 63 años. O que esté casada. O que esté casada, ¿cierto? Vamos a tratar de generalizarlo ahí para que a lo mejor pueda ayudar a Yolanda y que para las otras personas igual un poco se entienda. Bueno, yo siempre, siempre lo he dicho y lo he manifestado, ¿cierto? Y lo hablo también con mis clientes cuando ellos acceden a mí, que yo siempre he mencionado que para mí, y es una opinión personal y que un poco lo he corroborado a través de la cifra y con cálculos que hemos hecho, para mí, para la gran mayoría de las personas, siempre cuando alguien tenga la posibilidad de pensionarse, ¿ya? Y, por ejemplo, no tenga otros ingresos y solamente vaya a depender de su pensión, siempre yo recomiendo que las personas se pensionen cuando cumplen recién el requisito. No esperarse hasta los 66 años, como en el caso aquí a lo mejor de Yolanda. A lo mejor ella sí se espera un poco, producto de que a lo mejor está trabajando y le pasa hoy día a mucha gente, poder aplazar el hecho de pensionarse, producto que están todavía trabajando y no lo quieren hacer. Bueno, eso se entiende porque igual dentro de algunos cálculos ahí se puede determinar que a lo mejor, sobre todo cuando hay ingresos altos, no sería tan conveniente desde el punto de vista de los impuestos. Esa es una cosa, ¿ya? Y ahí podría, digamos, entenderse de que las personas aplacen un poco su edad de jubilación, ¿ya? En este caso estamos explicando un poco la variable de, si lo pregunta por tener 66 años. Exactamente, la variable de la edad de ella como pensionada, ¿ya? Como afiliada, ¿ya? Por lo tanto, yo siempre apelo ahí que cumpliendo la edad se pensionen inmediatamente porque no hay forma de que el sistema les retribuya de mejor manera un monto de pensión mayor si ellos se pensionan. Porque en el caso, por ejemplo, de Yolanda, que hoy día tiene 66 y pudo haberse pensionado a los 60 años. Si ella calcula todos los meses de pago que pudo haber recibido durante 6 años, es bastante dinero. Ese dinero en su totalidad a lo mejor no genera una diferencia tan considerable pensando que ella se esperó 6 años para pensionarse. Es decir, que hoy día a lo mejor la diferencia de pensión que le arroja el cálculo no es tan considerable como para haber decidido dejar de percibir durante 6 años montos de pensión. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces, por lo tanto, eso es un análisis primero, ¿ya? Y es donde yo siempre apelo que ojalá las personas cumpliendo el requisito inmediatamente pudiesen pensionarse. Bien. A no ser, repito, de que sigan trabajando y que ahí es otro análisis que hay que hacer. ¿Ya? Bien. Pero si ella menciona con respecto a si está casada y su marido tiene 63 años, es decir, 3 años menor que ella. Bueno, el marido sí efectivamente le va a incidir, ella por estar casada, y recordemos ahí que independientemente si es Yolanda y todas las personas que hoy día mantienen un matrimonio, la hora del cálculo efectivamente es muy distinto, y lo hemos mencionado anteriormente, pensionarse una persona que es soltera a esa edad a una persona que está casada. ¿Por qué? Porque el sistema debe hacer una prohibición, prever dineros futuros de posibles pagos de pensión de sobrevivencia para estas personas. Por lo tanto, debe hacer esta provisión de recursos para poder posiblemente pagar pensiones futuras. Pero cuando no existen estas personas, es decir, no hay beneficiario del sistema, no debe hacer esto, por lo tanto, simplemente genera el cálculo de pensión solamente para el afiliado, por lo tanto, el monto de la pensión calculado es mucho mayor. Ahí viene a ser preponderante el cálculo del capital unitario necesario, el CNU, el capital necesario unitario. Es decir, porque si el CNU obviamente es menor, tiene menos requisitos, se necesita menos dinero para financiar una pensión, es porque esta persona no tiene beneficiario. Al contrario, si tiene beneficiario, también se necesita un capital necesario para estos futuros pagos de pensión para estas personas. Por lo tanto, el CNU es mayor, por lo tanto, se necesita más capital para financiar una pensión y el monto de la pensión obviamente disminuye. Es ahí la importancia de tener o no beneficiarios en el momento de pensionarse. Y lo hemos dicho anteriormente, con esto nos estamos incentivando a que hayan ruptura, ni divorcio, ni nada por el estilo. Pero es importante aclararlo de qué manera incide estar casado o no en el momento del cálculo de la pensión. Exacto, profe. Bueno, ahí ya analizó las diferentes variables dentro de la posible pregunta que nos hizo aquí este miembro de la comunidad, Yolanda. Y siguiente pregunta. Patricia Cruces, ¿pueden explicar qué es el número de cuotas y en qué se basan para determinar ese número? Bueno, el número de cuotas es algo relativamente simple porque en el fondo es dividir la cantidad de la cotización que ingresa al fondo de pensiones donde se está cotizando. En este caso, si es una cotización obligatoria, ¿cierto? Que la paga el empleador, ingresa un monto X a la cuenta obligatoria del afiliado y se determina cuál es el valor de la cuota de ese fondo en el momento en que ingresa este dinero. ¿Ya? Por lo tanto, eso que se ingresa como cotización se divide por el valor cuota de ese fondo y nos va a dar un número de cuotas. Y ahí se suman estos números de cuotas al total de cuotas que tiene este afiliado o esta afiliada. ¿Ya? Y así sucesivamente con todas las cotizaciones que se van generando todos los meses. Lo mismo pasa por las cuentas voluntarias. Pasa de la misma manera. ¿Ya? Ingresa un monto X a la cuenta obligatoria, se genera, ¿cierto?, este ingreso de acuerdo al valor de la cuota de ese fondo en particular, ¿cierto?, donde tenga la persona esa cuenta, y se divide por el valor de la cuota y nos arroja un número de cuotas. Ya, perfecto, profe. Entonces, ahí también quedó aclarada la consulta. Profe, vamos con la siguiente pregunta que es de Ilse Villegas. ¿Cómo puedo saber si tengo pagos en exceso? Bueno, esta es buena pregunta, producto de que a veces pasa un poco por colado aquellas personas que tienen y se generan estos pagos en exceso, pasa un poco colado el hecho de que se hacen este tipo de pagos y las personas no logran determinar si efectivamente lo tienen. Una manera es efectivamente corroborar sus cotizaciones a través del certificado de cotizaciones que lo emite simplemente el FP, ¿cierto?, y al determinar que efectivamente se le está cotizando por sobre el monto real que deben cotizar de acuerdo a su renta imponible, pueden verificarlo también de manera directa el FP. Uno, primero, hacer el catastro a través de este certificado de cotizaciones que obviamente emite el FP, la página, la sucursal o los dispensadores que tienen la FP para entregar los certificados y una vez teniendo el antecedente o la sospecha incluso las licaciones de pago, corroborarlas ahí con las cotizaciones, uno puede ir a la FP de manera directa y hacer la aclaración. Si se determina efectivamente que el pago en exceso está generado, el afiliado o la afiliada tiene la opción de solicitar esa devolución de pago en exceso. Ya, perfecto. Y, profe, nos vamos con la última pregunta en virtud de los tiempos, porque si no se nos pasa el tiempo, y nunca mejor dicho, y la siguiente pregunta es de Titi Stey. Dice, si uno no quiere que el SCOMP se envíe a oferentes distintos de AFP, ¿es posible? No es posible, no es posible. Recordemos ahí que en el momento, en el momento de hacer la solicitud de ofertas de pensión, cuando estamos haciendo nuestro trámite de pensión y queremos que recibir las ofertas y los afiliados quieren, qué sé yo, inicialmente o algún afiliado quisiese solo recibir ofertas de pensión de las AFPs a través del retiro programado, no se puede, no se puede determinar porque en el momento de hacer la solicitud de manera automática, el sistema también debe solicitar al menos ofertas en la modalidad de renta vitalicia inmediata simple. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque el sistema, en una, la normativa, en una de sus instrucciones y sus cambios administrativos de la norma, determinó de que las ofertas de pensión recibidas por los afiliados debe ser comparable. ¿Ya? Uno de sus párrafos, uno de sus instrucciones menciona que las ofertas recibidas en este SCOM y en este certificado de ofertas de pensión SCOM debe ser comparable, es decir, que el afiliado tenga la posibilidad de comparar una modalidad con otra modalidad. Por lo tanto, desde esa premisa, el sistema automáticamente, aunque el afiliado no solicite ofertas, por ejemplo, de renta vitalicia y solamente quiera solicitar ofertas de retiro programado de las FP, el sistema automáticamente también tilda la opción de la renta vitalicia inmediata simple. Ya, perfecto. Entonces, ahí también quedó contestada esa consulta. Profe, nos tenemos que ir ya despidiendo en este último programa del mes de febrero. como siempre le pido a mi querida señora directora que por favor me coloque ahí en pantalla la información de contacto del profe por si ustedes quieren a lo mejor escribirle para preguntarle algo de manera privada o incluso también poder contratar sus asesorías previsionales. Ahí queda toda la info, tanto el mail como también el número de teléfono. Y nos vamos a ir antes que el profe se quede sin luz porque tuvo de hecho que cambiase también de locación para que se le viera un poco mejor. Así que, profe, ¿algo que decirnos antes, a decirnos a mí y al resto de la comunidad que nos está viendo antes de decirnos? Sí, antes que me pierda por aquí en la nebulosa. No, desearles, bueno, a todos que estén bien, que sigan disfrutando, los que pueden, reitero siempre y lo he reiterado casi todo el mes, sus vacaciones, que lo estén disfrutando ahí, ojalá en familia, los que no puedan salir, puedan estar en su casa, estar en cualquier comunidad o en cualquier ciudad de nuestro país, pero que ojalá lo estén disfrutando y pasándolo bien en familia y compartiendo en familia que es lo más importante. Perfecto, profe, entonces nos vamos a ir despidiendo, querida comunidad, nos vemos la próxima semana en nuestra escuela de pensiones. Les mando muchos besos. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. FIF Live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretensión. Todo en un solo lugar. Esto es FIF Live.